¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 16 de mayo al domingo 22 de mayo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empezamos la lectura con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue. Escojo una carta, me guío por mi intuición. ¿Cómo han estado? Pues yo con muchísimo calor, pues en realidad desde mediados de febrero. Hubo una temporadita, como tres, cuatro días, donde bajó algo la temperatura, pero fuera de eso, desde mayo sobre todo, no, abril, perdón, este, ha habido muchísimo calor, esperando las lluvias, pero Tlaloc simplemente no se hace presente. Si oyen los aullidos por ahí, es mi gatita que está haciendo berrinche, quiere salir, pero no la voy a dejar salir ahorita. Muy bien, este, de mis cartas, que son estas de acá, utilizo tres cartas, me guío igual por mi intuición. ¿Cómo les fue la semana anterior? Si estuvo un poco movidita, ¿no? Este, vamos a ver qué salen en estas cartas. Este, les puedo decir en general que, bueno, pues, ha sido el caso desde los últimos dos o tres años, para repetirme, de que la disociación de la sociedad cada vez es más notoria, desgraciadamente, y como vamos, vamos de mal en peor, este, y lo puedes observar en todos los países, este, que cada vez es mayor, este, el extremismo, sea para izquierda, sea para la derecha, menos la unión y globalización, sino más bien el separatismo y el nacionalismo. Y esto, pues, no es, creo, la finalidad, en realidad, de la humanidad, sino muy al contrario, como decía, la pandemia en sí era una herramienta para unirnos como seres humanos. Y, bueno, este, han de saber, bueno, utilizo también las cartas de la sanación con los ángeles de Touring Virtue. Como estaba diciendo, este, pues, quería comentarles para que, si te quejas de tu situación momentánea, tal vez porque estás desempleado, o porque la relación de pareja no está funcionando como quieres, o no te hace caso la persona que tú quieres, o cualquier situación que fuera, perdón, fuera económicamente, o de salud, o cualquier situación, este, pues, bueno, lo primero es vivir el presente, ¿no?, el momento. Perdón, miren, así ya seco está el ambiente. Entonces, es en el momento presente yo veo y valoro, quién soy, qué tengo, ¿no?, y siempre hay alguna situación o alguien que está peor que nosotros. Y, por otro lado, aparte de apreciar y dar gracias por el aquí y el ahora, este, suelto el pasado, y cualquier situación del pasado no tiene que repetirse. O sea, la mayoría de la gente se queda con, es que esto no, porque ya lo probé y me fue mal, entonces ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, no, este, cada situación puede revertirse, puede cambiarse, y puede ser una experiencia totalmente diferente, y de hecho, si fue negativa puede ser positiva. Entonces, soltar el pasado, y despreocuparnos por el futuro, ¿no? Este, esto sobre todo para la gente que, como yo, tiene ascendencia germana, donde todo está planeado, disciplinado, cuadrado. Es un poco difícil de comprender, ¿no? Pero ahí entra la fe, la fe en la vida misma, en la corte celestial, de que somos seres de luz, somos seres amados, somos hijos de Dios, y la divina providencia quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Entonces, menciono esto, para que también sea más fácil para ti abrir tu corazón hacia ti misma, hacia ti mismo, y hacia el resto de la humanidad. Recuerda, siempre empezamos por nosotros mismos. Entonces, lo que nos pide practicar el universo es el amor propio, y de ahí, el amor incondicional hacia todos los demás. Y por fin, último, digo esto porque hay más de 300 millones de personas mundialmente, desplazadas en el mundo. Más de 300 millones de personas. Tienes que imaginarte la cantidad de gente. Es, creo, lo doble de la población de todo México, la población de Estados Unidos. Costa Rica, pues, creo que tiene 5 millones de habitantes. Entonces, 60 veces la cantidad de habitantes de Costa Rica. Y así te puedes ir país por país, ¿no? Para imaginarte esa cantidad de personas. Y personas desplazadas por diferentes causas, sea migración económica, ¿no? Pues, esto lo tenemos mucho en Centro y Sudamérica, que, pues, muchos van a Estados Unidos pensando que van a tener una mejor vida, lo cual, pues, no es cierto. Más bajo la política, este, actual. Eso del sueño americano, pues, fue, pero ya no es el presente. Este, igual en África, ¿no? Gracias a que, ahora sí que los países europeos han explotado lo que fueron antes las colonias, pues, igual, ¿no? Ha habido monocultivos, ha habido hambre, ha habido desempleo, y, pues, la gente igual quiere emigrar. Hay otros países en África que están con terrorismo, que, este, como Mali, por ejemplo, ¿no? Este, y, o tienen guerra, y, pues, huyen por la guerra. Y así, si te pones a ver todo el globo, este, pues, hay migración por todos lados, y, bueno, los desplazados de Ucrania, que ahorita ya rebasan los 7 millones de habitantes, de los, creo que son en total, 40 millones de ucranianos. Entonces, bueno, este, esto, quiero hacer énfasis en esto, porque la humanidad, si te pones a ver la, la historia de la humanidad, siempre ha habido gente que ha sido más afortunada en la economía, en tener paz, en cierta situación. Y otros que, pues, por azar es del destino, en este caso como Ucrania, pues, están sufriendo una guerra, una invasión, y tienen que huir, este, para, pues, sobrevivir, y no están abandonando su país por gusto, ¿no? Y igual en Centro Sudamérica, la gente, pues, no sé, de Honduras, y, este, El Salvador, y estos países, que también tienen una razón de ser, ¿por qué? Este, pero bueno, es ya meterme a política, pero, igual, pues, no se van por gusto, se van por necesidad, ¿no? Porque necesitan dinero. Digo, todos los que hemos tenido, de hecho, la facilidad económica de viajar en el mundo, o vivir en otros países, pues, lo que te llama Tejala es tu tierra, es tu comida, tus tradiciones, tus costumbres, tu familia, tus amistades, lo conocido, ¿no? Y, y eso, este, pues, es muy fuerte. Entonces, bueno, para que abramos el corazón para la gente que está en una situación así. Y podemos empezar desde la gente del propio país, ¿no? En México, desgraciadamente, somos muy clasistas, somos, este, muy xenofóbicos, o sea, miedo al extranjero, ¿no? Y más al extranjero migrante, porque el extranjero gringo que ha dejado sus divisas siempre ha sido bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, esto es para abrir nuestros corazones, para brindarles un hogar, un bienestar a las personas, este, que migran. O sea, todos estamos aquí en México, hay tantos migrantes, de Centroamérica, de Haití también, este, que, pues, se quedaron aquí estancados en México, y, según como veo la política de Estados Unidos y México, van a seguir estancados en México. Entonces, pues, abran su corazón, y no les tengan miedo, no les van a quitar sus trabajos, este, y pónganse en su lugar, este, es una situación muy difícil y muy dolorosa, para todas estas personas. Y yo creo que, siendo realmente humanos, ¿no? Como decimos, y siendo misericordiosos, empáticos, amorosos y amables, es como podemos mejorar este mundo. Y esto es en general, ¿no? Bueno, quería hacer este, pequeño paréntesis, antes de empezar con la lectura, que ya fueron diez minutos de paréntesis. Pero es un tema que esta semana, y los últimos días, como que me he estado achacando mucho, los ángeles de que lo mencionara. Entonces, bueno, hay que abrir nuestro corazón, y hay que intentar hacer de este mundo, un mundo mejor. Recuerden, que nosotros, pues, no solo estamos de paso, y hay muchas generaciones detrás de nosotros, que van a habitar este planeta. Y si seguimos deforestando, si seguimos explotando las materias primas, sin el respeto a la naturaleza, al equilibrio ecológico, pues, lo más probable es que en poco tiempo, en 30 años, haya una migración de un tercio de la población. y hoy por hoy somos 8 billones de habitantes, hoy por hoy, para entonces tal vez sean 10 o 12. Entonces, imagínense qué cantidad de personas van a tener que emigrar, este, de un hemisferio al otro. y yo creo que, y yo creo que, de hecho, la mayor batalla, y la moneda, que se va a utilizar, será el agua. Va a ser lo más preciado, el agua potable. Pero bueno, eso ya, es en el peor de los escenarios, este, y estamos a tiempo, de hacer, estos cambios. Menciono todo esto, porque como en la religión, o en la vida misma, Dios, nos regaló el libre albedrío, nos regaló la libertad de decisión. Si te preguntas, cómo es posible que Dios permita que pase todo esto, pues es que Dios nos dijo, aquí está, te lo regalo. Y es tuyo, haz con ello lo que quieras. Y igual, la libertad de decidir, si queremos tener una relación con él, o con ella, porque bueno, digamos, Dios no tiene género, pero, para que sea más fácil lingüísticamente, me quedo con el masculino. Entonces, nos puso esta alternativa, ¿no? Nos dijo, ¿quieres tener una comunión conmigo, una comunicación? Adelante, me dará mucho gusto. Si no, no hay problema. ¿No? Y, es estar en la luz, o estar con la falta de luz, que al fin y al cabo, es la oscuridad. Y es nuestra elección, nosotros podemos elegir, y como elegimos, todo, en nuestra vida, desde que voy a desayunar, qué me voy a poner, a dónde voy a ir, este, qué voy a hacer el día de hoy, cuáles son mis prioridades laborales, cuáles las familiares, cuáles, qué sé yo, de salud, etcétera. Cada instante tomamos decisiones, ¿no? Algunas inconscientes, que ya son automatizadas, otras muy conscientes, pero, quiero hacer énfasis en esto, igual, como individuos, como sociedad, tenemos una responsabilidad, y podemos tomar decisiones, muy conscientes, de hacer cambios positivos, tanto personales, como para toda la comunidad, y toda la humanidad. Muy bien, ya, terminé. Pero, sí, quería hacer, encapié en esto, porque, mucha gente, se deslinda, de la responsabilidad, dice, yo no soy político, yo no puedo hacer los cambios, ¿no? Yo no soy una celebridad, yo no puedo influenciar, tanto a la gente. Falso. Todo lo que hacemos, y eso es otra de las cosas, también, todo lo que hacemos, influye, y no solo a segundos y terceros, sino a cuartos y quintos. Y esto, me lo ha enseñado en la vida, con varios ejemplos, muy positivos, este, y eso es de cuenta, como, cuando tiras una, roca, una piedra al agua, y se van expandiendo las olas, y se van haciendo más grandes, y se van multiplicando, ¿no? esa acción, tiene varias repercusiones. Entonces, esto, aunque no te des cuenta, cada uno de tus actos, tiene repercusiones. Ahora, si es un acto positivo, pues, tiene repercusiones positivas, si es un acto negativo, tiene repercusiones negativas. Para que vivas conscientemente, para que vivas, muy, muy consciente, de que todo y cada uno, de nuestros actos, tiene, sus consecuencias. Y esta es la ley, del Dharma y Karma, al fin y al cabo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar la lectura, por fin, después de 15 minutos, de introducción. La Virgen María nos quiere dejar saber, para esta semana, lo siguiente. Optimism. Optimismo. Nos piden que seamos optimistas. ¿Ok? Entonces, bueno, así se ve la imagen. Pues aquí, la corte celestial, la reina, la virgen, la emperatriz, encima del pueblo, abajo del Cristo crucificado. Y dice, I expect good things to happen, and they do. Yo espero que pasen cosas buenas, y realmente esto pasa. ¿Ok? Entonces, bueno, si veo solamente esta carta, pues, la crucificación, si te pones a observarla, es un acto de barbarie absoluto, ¿no? Pero, bueno, ahora sí, según la religión católica, o los cristianos, pues, es el sacrificio que hace Jesús, para que la humanidad, pueda alabar sus pecados, a través de él, ¿no? Entonces, eso es algo positivo, al fin y al cabo. Y si se acuerdan, la semana pasada, les estaba comentando, de que las bendiciones, muchas veces, llegan, de manera, oculta, ¿no? Entonces, hay que saber apreciar esto, y muchas veces, a través del tiempo, es cuando, decimos, aquí en México, nos cae el 20, o nos damos cuenta, pues, de que en realidad, algo que pensamos, que era negativo, era una bendición disfrazada, y fue algo positivo, al fin y al cabo. Muy bien, pero el día lunes y martes, la carta dice, armonía, fluye, amor, es el arcángel Rafael, y dice, arcángel Rafael, vivo en armonía, arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme, con la fuente, con Dios, con el universo, como le quieras denominar, según tu creencia, y a sanar cualquier desarmonía, en esta situación, fluimos, la sanación en sí, es armonizar, no es armonía, entonces, cuando las cosas, no están fluyendo, por algo es, no, entonces, habrá que buscar la causa, por lo cual, no está fluyendo algo, puede ser que sea, falta de fe, puede ser que, no sé, sea falta de constancia, alguna razón hay, alguna causa hay, hago hincapié también, en causa, en vez de razón, porque la razón, viene de pensamiento, y razonamiento, y muchas veces, es algo que tiene que ver, con la emoción, y no tanto, con el pensamiento, entonces, hace poquito leí, que, este, pues si no te quedas, si no te cabe, pues es que, no estaba pensado para ti, haz de cuenta, unos zapatos, si están muy angostos, un pantalón, una blusa, un vestido, pues entonces, no estaban pensados para ti, y pues lo mismo, una relación, no, si te es incómoda, si te aprietas, si te, pues, tal vez no sea la, la relación adecuada, no, entonces, bueno, sobre todo aquí, es hacer contacto, con nuestra divinidad, con nuestra propia divinidad, recuerda, Jesús, la, la llegada, la, este, que venga Jesús, nuevamente a la tierra, se da, no como una aparición, sino realmente, es el Cristo interno, que reencontramos, a nuestro Cristo interno, a través de, reconocernos, como, co-creadores, de nuestra propia realidad, y por ende, este, podemos crear, este, nuestro propio mundo, hacemos esto, contactándonos, con nosotros mismos, y, pues, yo, por mi experiencia, lo más sencillo, ha sido la meditación, este, es como, con mayor facilidad, me conecto, y, pierdo tiempo y espacio, y estoy en un estado, de plenitud absoluto, y de bienestar, de armonía, de amor, y de paz, y esto, pues, lo puedes transmitir, ¿no? Hay personas que dicen, que no saben, que no pueden, que no quieren, entonces, te recomiendo, utilizar, la música, es otro medio, para una música, que te sea agradable, ¿no? y, entonces, bueno, a través de este bienestar, esta armonía, esta paz, que se siente, armonizamos, nuestra propia energía, y a través de ella, pues, podemos armonizar la de los demás, ¿no? No puedes dar amor, si no hay amor, propio, y esto a mí, me costó mucho trabajo, entenderlo, este, pero creo que, todos los seres humanos, necesitamos aprender, esa lección, y no solo una, sino repetidas, en repetidas ocasiones, normalmente, tendemos, con más facilidad, a dar el amor, hacia otros, que hacia nosotros mismos, ¿no? Muy bien, para el día, miércoles y jueves, la carta dice, miren, verde y verde, nunca me había tocado, naturaleza, y es el arcángel Ariel, y dice, regocíjate, en la naturaleza, retoma energía e inspiración, somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz, ¿ok? Entonces, bueno, pues aunque sea entre semana, este, y tal vez no puedas, irte de viaje, y salir, a estar en contacto, más, pleno, con la naturaleza, con la madre naturaleza, pues la madre naturaleza, somos nosotros mismos, ¿no? Somos parte de ella, somos vida, entonces, bueno, yo aquí, lo que sugiero, es que, volviendo a esta carta, hagas contacto contigo misma, contigo mismo, ¿no? Con tu propia vida, y de ahí, bueno, como, este, si lo quieres hacer, algo más tangible, algo más fácil, pues, no sé, desde plantitas, que tengas en tu departamento, o en tu casa, este, si tienes mascotas, como yo, pues igual, este, un pedacito de, qué sé yo, pasto, este, hacer contacto con la naturaleza, es, el caminar descalzo, diez minutos en el pasto, es, un ejercicio tan sencillo, y es una de las maneras más fáciles, de limpiarte, de la energía negativa, de hacer contacto con la madre tierra, y, este, muchas personas también, sugieren abrazar un árbol, que, este, yo, la verdad, digo, sí lo he hecho, pero, luego se me suben los insectos del árbol, y, como que no ha sido tan padre la experiencia, entonces, yo prefiero, por ejemplo, el, acostarme en el pasto, el caminar descalza en el pasto, y, este, y, bueno, hacer contacto de esa manera, con la madre naturaleza, pero es como hacer un, no nos están pidiendo irnos de viaje, y estar en el bosque, o, qué sé yo, sino realmente, el hacer este contacto, muy parecido a esta, ¿no? y, y, las dos son verde, verde es el color de la sanación, entonces, y de armonizar, entonces, esta semana va a ser de armonizar, armonizar, ¿no? es como estar planchando constantemente, y hay más arrugas, y hay que seguirle planchando, y, yo creo que si nosotros tenemos ese equilibrio, ese bienestar, esa serenidad, podemos expandir esa luz hacia todos los demás, ¿sí? Entonces, perdón, este, a lo que voy con todo esto, es que, yo creo que nos están pidiendo, este optimismo, esta, positividad, para aportar al mundo, ¿ok? esto cabe la posibilidad de que el mundo externo esté agitado, ¿no? y justamente nos estén pidiendo ser lo opuesto, ¿ok? muy bien, y para el viernes, voy a ir a unir a unir a la experiencia conclusión personal del año pasado, que fue para mí, que fue para mí, el mejor amigo, el mejor amigo, la mejor amiga, la tía, quien fuera, y nada, nada se refiere a una situación, puede ser una situación extremadamente triste, decepcionante, derrotante, ¿no? entonces no permitas que nada negativo, puede ser el miedo, puede ser, ves lo que dice aquí la carta, ¿no? culpa, pues cualquier emoción negativa, no permitas que opaque tu brillo, y este, si permitimos, esta continuidad, positivo, armonizar todo, y que si esto negativo de afuera, nos quiere influenciar, y no lo permitimos, y tal vez al contrario, todavía a través de esto, cambiamos esa negatividad en algo positivo, esto es la liberación, ¿sí? ayudamos a liberar, tal vez nosotros mismos, o tal vez a los demás, les ayudamos a liberarse de esta energía negativa, ¿ok? y ya lo mencioné, va nuevamente la energía negativa, puede ser desde la duda, la duda es la falta de fe, hasta los miedos, las culpas, los dolores, las limitaciones, ¿no? perdón, misa, no, no, bueno, ya empezó a arañar el mueble, la gatita, perdón, jaja, entonces, bueno, este, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran algo, la carta dice, ¿qué tal? música, ¿no? y bueno, es un clarinete, y un arcángel, entonces, el arcángel Gabriel, es el arcángel de la anunciación, de las noticias, de la pureza del corazón, de la anunciación, ¿no? entonces, bueno, como decía, si te cuesta trabajo meditar, si crees no poder hacerlo, si crees que no te trae los resultados, que tú deseas, ponte música, pero música adecuada, no vas a poner ahí música de rock, o de ACDC, de insurrección, ¿no? si no, de paz, de armonía, de amor, de bienestar, y este, entonces, bueno, pues ya sabrás, algo que te agrade, ¿no? y que te haga sentir bien, y que te haga sentir plena y pleno, muy bien, pues creo que es una semana muy bonita, donde podemos aportar mucho, por algo, los angelitos me estaban insistiendo, en que tocar el tema de, volvernos más humanos, más empáticos, y más conscientes, ¿no? en cuanto a nuestra propia vida, nuestro entorno, y sobre todo, porque pues solo estamos de paso, nos están prestando este espacio, y pues hay tantas generaciones, que vienen detrás de nosotros, y que tienen el mismo derecho, a vivir en un planeta, con un aire, agua limpia, etcétera, y debo de reconocer nuevamente, públicamente, la labor que ha hecho Costa Rica, este es un país, un ejemplo a seguir, y este, deberíamos de hacerlo, igual, el resto del mundo, la verdad, yo cuando estuve ahí, vi como la gente vive en armonía, en bienestar, en beneplácito, la gente es amable, casi no hay delincuencia, la gente, gente que está desempleada, y que está desempleada, y que está en la calle, en condición de calle, la gente pasa, y les lleva comida, habla con ellos, entiende de que pueden, estar en una situación similar, no, algunos son migrantes, que todavía, pues, no tienen sus papeles en orden, etcétera, entonces, la verdad, me conmueve, me conmovió, ver tanta humanidad, en un país tan pequeño, donde, son cinco millones de habitantes, pero de los cuales, dos, dos millones, son migrantes, son hondureños, son salvadoreños, panameños, este, venezolanos, este, colombianos, este, gente que ha migrado, ¿no? Entonces, casi la mitad son migrantes, y los ticos, les dan la bienvenida, y les abren el corazón, y les abren el hogar, entonces, piensa mucho en esto, yo creo que es muy importante, de que dejemos de ser egoístas, y realmente seamos más humanos. Muy bien, te sea una muy bella semana, te mando un abrazo, de corazón a corazón, y espero que disfrutes, esta semana. También agradezco, si compartes estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!